Agua toca, agua toca. Sí, porque después de ayer... Esa es su cara de sevillana. Tienen esta preciosidad de noche. Hermosa. Ay, qué lindos ustedes, ¿no? Hola, soy Didi. Bienvenida a su otro plec. Di hola, Jaime. Hola. Pero di holi. Hola. Estamos camino a la feria. Ya me cambié. En el video de la semana pasada pudieron ver cómo fue todo lo de lograr encontrar las cosas perfectas para mi outfit. Y ya soy toda una sevillana con mi flor en la cabeza y todo. No tiene flor en la cabeza, pero es nadie. Y ahorita estamos yendo a la feria. ¿Cuál es el plan de acción, baby? Vamos a buscar un taxi, vamos a buscar un bus, un taxi. Pero tengo entendido que es medio complicado encontrar taxis en momentos de feria, así que vamos a ver si corremos con suerte. Ay, miren qué bonito sus vestidos. A ver, Gori, cuéntanos de tu look, pues. ¿Qué es lo que usa un joven, un joven caballero, a la feria? Bueno, yo estoy vistiendo este traje de Shiggy Magalaka. En la camisa me viste Encio de Pósforo. La corbata es por Miguel Cervantes. ¿Ya acabaste? ¡Besado! Estamos aquí esperando el taxi al costado de las Zetas. Una manera súper linda que también bastante gente llega a la feria. Es en como carroza, carruaje, así en coche. Pero no pedimos eso con participación. Vamos a ver si lo podemos pasar para mañana, ¿no, amorcito? Porque yo sí quiero la experiencia. La vez pasada que vine no hice eso, así que sí quiero. Ya, gracias, guapo. Hola. ¿Qué tal? Ahí está, ya llegamos. Sí, esos son los coches, amorcito. Eso es llegar con estilo. Mañana yo quiero llegar en carruaje. Está bien, está bien. Te debo, te debo. Y bueno, como pueden ver, el ingreso es totalmente libre. No hay que pagar ninguna entrada. Es todo un recinto gigantesco, lleno de calles, con un montón de casetas, juegos, la portada que está por allá. Y bueno, toda la gente entra y sale. O sea, como les digo, es total y completamente gratis. Ahora, es total y completamente gratis pues pasearte por las calles, ver todo afuera y todo. Pero si quieres entrar en una caseta, tienes que o ser socio o ser amigo de un socio, ¿sí o no? Conocer a un socio. Así que, de hecho, es lindo venir. Pero si no conoces a nadie, como que ves por fuera todo y ahí acabó tu experiencia en la feria. Toda la feria tiene en el piso esto que se llama albero, que es como una arcilla. Ahí camino. Y ahí está mi silueta regia de flamenca, caminando por el albero. Y acá arriba están todos los farolillos, que por suerte aún no se han caído porque no ha llovido. Cuando llueve, se cae. Y esas son un montón de casetas. Todas las familias, empresas, clubs, todos tienen sus casetas. Entonces entran hacia adentro, comen, beben, bailan, cantan toda la jarana. Y estamos aquí dentro de la caseta. ¡Saluden todos! ¡Ey! ¡Gracias! Algo de buena me dan. Y bueno, nada. Esto es lo que hacemos. Estamos básicamente en la caseta por aquí. Todos comemos, bebemos. Acá está Sir Felipe Plaza. Sir Felipe, saludos a tus fans. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sir Felipe está soltera, chicas. Les aviso, ¿ah? Por favor. Miren este galanazo. Este galanazo 100% peruano. Y nada, ahora voy a alimentarme un poco porque no he comido nada. Y acá voy a entrar en contacto con la gente. Ser más divertido. Así que, nos vemos. Las casetas no son solamente gigantescas. Es todo el espacio delante. Son como que las mesitas donde están todos los socios. Todo, toda la decoración la hacen los socios unos días antes de la feria. Como una semana antes. Porque todo este recinto realmente... Es un recinto que está todo el año, pero no todo el año está con las cosas de la feria. Lo montan y lo desmontan para la feria. Así que si están en Sevilla. Y aunque no conozcan a nadie. Igual pasé eso porque es súper bonito ver como que toda la parte de la feria. Bueno, entrás a la caseta y te gustó la zona de mesas. Y ahorita les voy a enseñar la zona de la cocina, por así llamarlo. ¿Vienes? ¡Hola! Y acá está Miguel Ángel. ¡Hola! ¡Hola! Él es el encargado de darme todas las bebidas y comidas que yo quiera, pero que Jaime paga. Pero palomitas no. Ah, palomitas no. No me juzguen, me gustan las palomitas. Y bueno, esta es la zona, se piden sus bebidas, su comida y luego... Vienes atrás por acá y te sientas. Y literal, comes y bebes y bailas y cantas todo el día. ¡Hola! 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 Salud, salud. ¿Puedo subir o no puedo salud con ustedes? ¿Puedo subir o no puedo subir? No, tú vas a ir atrás con Jaime. ¡Ay, qué romántico! ¿Dónde? Ya, muy bien. Bueno, entonces voy atrás. ¿Pero cómo subo atrás? Vamos a ver una vuelta. Ahí todos en el carruaje. ¡Hola caballitos! ¡Woo! Llegamos a la caseta. Acá está Melina. Melina, saludos a tus fans. A ver, una vueltita. Hermosa, bella, basta, no más. Los peruanos han venido a... A la feria. Iba a decir algo más interesante. Pero sí, a la feria. Iba a decir, a reinar la feria, así toda poética y Melina me atrasa. A invadir. Esa es la palabra más apropiada. A conquistar. A conquistar la feria. Y ahora estamos en otra caseta también comiendo, bebiendo. Lo único que hacemos es básicamente pasarnos de caseta a caseta a hacer lo mismo. Agua a tocar, agua a tocar. Ay, ay, ay. Sí, ¿por qué? ¿Después de ayer? ¿Después de ayer? ¿Tú no viste a tu madre? No, yo estaba muy responsable haciendo mis faciales. Muy bien, muy bien. Oye, ¿tú me viste? Yo te vi. Yo no me acuerdo. Fue muy divertido, fue muy divertido. Así se lo pasas toda la feria. ¿La feria? Toda la feria, con el celular en la mano, antisocial. Bueno, hoy que por primera vez me subí a Carruaje, me voy a subir una segunda vez. Porque así de fancy somos. ¿Tú no viste? No, no. ¿Algunas palabras de sabiduría antes de subirte al carruaje? Salud. ¡Chao, chao! ¡Nos vamos! ¡Adiós! ¡Adiós! Esta es su cara sevillana. Y ahorita ya comenzó a anochecer y estamos yendo a visitar una mía en otra caseta. Que saben que ya conocí en un vlog anterior, así que atentos. Qué lindos son los farolillos encendidos. Qué bonito. Miren esta preciosidad de noche. Hermosa. Ay, qué lindos ustedes, ¿no? Amo. Estamos medio perdidos y no encontramos la caseta de Mercedes. Vamos, Gordy. Y el camino. ¿Llegamos? ¿Esta es? Sí, 130. Acá es. Vamos a buscarla. ¡Hola! ¡Hola! Me encontré con Mercedes. Ya les conoció tu video anterior. ¡Qué fuerte que estés en Sevilla! Es donde nos vamos a encontrar. Imagínense, en las esquinas del mundo. La otra punta del mundo. Es un mundo pequeño. Es que lo es de mi libro. Tengo que le termine con las culpas. ¡Ah, tribuló! Me encantaron. Me quedé obsesionada. Y todo el Perú está obsesionado con 15. ¿Quién ama Nick ahí? ¿Quién ama Nick? ¿Quién ama? Ahora por culpa tengo como que fantasías con chicos así de pelo oscuro. Que les gusta la velocidad. ¡Hola! Y por un hobby tuyo me enteré que te inspiraste del video de Taylor Swift. Yo no sabía que te hubiera inspirado este video. Sí, era el de I knew you were trouble. ¿Has visto? ¡Exclusiva! No tan exclusiva porque ya lo he dicho, pero nuevamente exclusiva. Chequen los libros que van a salir pronto. Si te suscriban, hazlo clic ahí abajito, te suscribete. Suscribiros aquí abajo ya mismo. ¡Ya mismo! ¡Ahora! ¡Ya! Y también denle un like. Y nos vemos en un próximo video, mis chiquis. ¡Los amamos! ¡Chau! ¡Chau! Ay, no hay nada de sol acá. Que hay más luz. Que haya más luz. ¡Ay! Ahora es demasiada luz. Todo archivado, todo grabado. Por fin hay que ir a los tribunales. ¡Vamos una luz! ¡Qué haitarianos! ¡Ahora! Estamos muy bien. ¡Son mal un Ciao Bailantu. ¡Ahora�!